¿Cómo les va camaradas? Por estas épocas de liguilla hay dos frases que se escuchan con mucha frecuencia. Se dice por ahí que la liguilla es una nueva historia, que es otro campeonato. Puedo coincidir en una de cada tres veces, pero normalmente los que están arriba terminan imponiéndose. Sí es cierto que hay equipos mucho mejor preparados mentalmente y que importa más cómo cerraste a cómo me puedes contar tu torneo en general. Pero también es cierto que en estas épocas se escucha muchísimo la frase de esto es a 180 minutos. Depende. Yo creo que mañana para San Luis y para Puebla es un tema, es cuestión de 90 minutos y tienen que aprovecharlas como local. Si no sacan ventaja como local, no veo cómo en Pachuca y en el Estadio Azteca pudieran llevarse la victoria. Claro que puede pasar, pero tienen la desventaja de que en caso de dos empates los van a calificar el Pachuca o el América. Bueno, vamos a ver. San Luis no tiene nada que perder. Es súper favorito el Pachuca. El Pachuca es mucho más seguro de sí mismo en casa que fuera. La diferencia de puntos fue brutal entre ambos, pero ya no el nivel futbolístico porque el San Luis cierra muy bien el torneo. Desde luego que el favorito, repito, es el Pachuca. San Luis que manifiesta un fútbol equilibrado, ordenado, pero tiene que salirse un poquito de esto y esta vez buscar ser un poquito más intenso y quizá tomar algunos riesgos para tratar de vencer al equipo de Pachuca. Que claro, que a ellos les conviene un juego de toma y daca, porque es el estilo de Guillermo Almada. Pero si el San Luis no lleva ventaja a Pachuca, ahí el equipo Tuzo normalmente en Liguilla hace su plaza infranqueada. Y todavía esta tesis me parece que le viene más al Puebla. El Puebla sabe, y deberían de explicarle a Nicolás Larcamón, lo que pese el estadio Azteca lleno en una etapa de Liguilla. Si el Puebla, que además tendrá, digamos, este doble trabajo, ¿no? Doble esfuerzo, porque el Puebla no tiene las individualidades de la América. Es un equipo más bien práctico, ordenado, un equipo donde el esfuerzo es muy bien repartido, un equipo que juega en bloque, pero el Puebla tiene que sacar ventaja en casa. Va a haber mucho americanista del Cuauhtémoc, lo sé, pero si el Puebla va con un empate a la cancha del estadio Azteca, no veo cómo el América no pueda aprovechar todo este influjo, todo este contexto de jerarquía y desde luego el momento futbolístico para vencer al equipo del Arcamón que viene a la baja, que ha venido a la baja. Vamos a ver cómo lo plantean. Ojalá que no apelen ambos técnicos, el de San Luis y el del Puebla, a una muerte lenta, ¿no? Ojalá que entiendan que por más que digan que esto es a 180 minutos, estos primeros 90 para ellos podrían condicionar a nivel emocional y a nivel táctico, pues son muy buenos para esto, los Juegos de Vuelta. Ya veremos otra opinión quizá tengo para los Juegos del Jueves, pero aquí les dejo esta consideración y espero todas sus opiniones. Un abrazo y cambio y fuera. Gracias.